¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ok! ¡Vamos la cámara, maestra! ¡Vamos! ¡Se puede ir a la mente esta noche! Es que se murieron a guardiar Los que luchan Los que te tiran a matar ¡Pelera! ¡Pelera! Tienes que asumir los puños ¡Defiéndete! ¡No te dejes hostigar! ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Pelera! 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 Tienes que seguir tus pasos Siempre cambie Dios está contigo Es a morir Y después que alzamos Jamás te rindas Y si estás caído Levantame Levantame Oui, nalalí Oui, nalalí Oui, nalalí Oui, nalalí Oui, nalalí Cuédale, cuédale, cuédale Cuédale, cuédale, cuédale Cuédale, cuédale Cuédale, cuédale